Amigos, tengan todos muy buenas tardes. Una familia cubana busca a esta chica trans que vive en España y desapareció lamentablemente allá. Ellos piden ayuda a la comunidad de cubanos, tanto en España como en Valencia y en general en Europa, para tratar de localizarle. Nació como Reinier Alexis Llorente Martínez y aunque todo el mundo le conoce como Angeline, además como ella prefiere llamarse, dejándolo saber incluso así en las redes, este es su portal de Facebook. Reinier o Angeline que nació en la ciudad de Manzanillo el 12 de agosto de 1986 y quien trabajase en el hospital clínico quirúrgico Celia Sánchez Manduley, luego se trasladó a La Habana y trabajó en el hospital Calixto García. Contándole algo de su breve historia, les debo decir que emigró a Europa en el 2017, llegó a Holanda y luego se trasladó hacia España. Allí, según me dejaron saber sus familiares, se dedicaba a la prostitución. Lamentablemente, por seguro no le quedó otra alternativa. Sabemos la discriminación que sufren las personas trans y además en el complejo mundo gay, a lo que son obviamente relegado muchas personas con pocas oportunidades laborales. Justamente, en el día de hoy, hace un año que la familia no sabe absolutamente nada de ella. El primo que me ha contactado me dice que le ayudaba desde aquí de los Estados Unidos. Sin embargo, un día descubrió que Angeline se drogaba, que utilizaba incluso parte del dinero que él le podía mandar para drogarse. Y es que lo que quieren saber, sin importarle qué, ¿dónde está ella? ¿Qué ha sido de su vida y por qué ha dejado de contactarles? Temen que lo peor haya ocurrido. Básicamente, por eso piden la asistencia y ayuda de los cubanos en Europa y sobre todo los cubanos en España. Muchas veces, Angeline se quedaba en la casa de unas monjas. Su familia les ha contactado, pero le dejaron saber que nunca más supieron de ella. Ellos le quieren pedir a toda la comunidad de cubanos que, por favor, le ayuden a encontrarla. Su familia está súper angustiada y, además, piensa en ocasiones que ha sucedido lo peor. Si usted tiene información que pudiera ayudarles a conducir a donde se encuentra Angeline, déjenle saber que su familia le espera con los brazos abiertos y que, además, sufren por no saber de ella. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te invito a ti y a todos los cubanos residentes, no solamente en Europa, sino en España, que divulguen esta información para que pronto la familia pueda tener contacto. Sígueme en TikTok, en Instagram y también en YouTube. De esa manera, tus familiares pueden enterarse no solamente lo que sucede con los cubanos dentro de la isla, sino lo que sucede con los cubanos fuera de ella.